Por ejemplo, Alejandro Andrade, tesorero de la nación, por 1.200 millones de dólares de soborno. Un funcionario, un solo funcionario en el surano, que fue el tesorero de la nación, recibió 1.200 millones de dólares. El escándalo de Odebrecht, permítame para la comparación, porque es importante que a tu bien se le va a interesar la comparación. Odebrecht, que es el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, entregó 938 millones en 12 países. En 12 países, el escándalo más grande de corrupción, de sobornos de América Latina, un funcionario venezolano recibió 1.200 millones. Entonces, no tiene que ver con el bloqueo, tiene que ver con que se robaron el dinero, robaron a Rusia, robaron al pueblo de Venezuela y nos tienen pasando. Y por lo cual, 90% de la población hoy en Venezuela...